8. Cuando Julia despertó, su conducta había cambiado. Tenía un aire prevenido y frío. Se vistió, se puso el cinturón rojo y se puso a planear el regreso. Evidentemente tenía una habilidad para todo lo práctico de la que Winston carecía. La ruta que le señaló fue completamente distinta a la que había seguido al venir y lo llevaba a otra estación. 9. Nunca hay que volver por el mismo camino de ida, sentenció ella, como si enunciara un importante principio general. Ella se iría primero y Winston esperaría media hora y la seguiría. Julia se arrojó en sus brazos y lo besó, casi violentamente, y poco después desaparecía por el bosque sin hacer apenas ruido. 10. No volvieron a ese bosquecillo. Durante todo mayo, sólo otra vez pudieron estar juntos y solos en ese escondite que conocía Julio, el campanario de una iglesia en ruinas en una zona casi desierta, donde treinta años atrás había caído una bomba atómica. 11. También se vieron por las calles, en sitios diferentes, mezclándose con la gente y murmurando disimuladamente. Julia era muy hábil para hablar sin mover los labios. También había problemas con el tiempo. 11. Winston trabajaba 60 horas a la semana y Julia todavía más. Ella tenía pocas tardes libres. Asistía a conferencias y manifestaciones. Distribuía propaganda de la liga juvenil antisex. 11. Preparaba bandejas y estándares para la semana del odio. Trabajaba en campañas de ahorro y actividades semejantes. En las ruinas del campanario llenaron todos los huecos que habían quedado en sus conversaciones. 12. El aire estaba ardiente e irrespirable y olía a palomar. Allí estuvieron varias horas, sentados en el polvoriento suelo, levantándose uno de ellos de cuando en cuando para asomarse cautelosamente y estar seguros de que no se acercaba a nadie. 13. Julia tenía 26 años y vivía en una especie de hotel con otras 30 muchachas. Sabía todo el procedimiento para fabricar una novela, desde las directivas generales que daba el comité inventor hasta los toques finales de la brigada de repaso. 14. Pero no le interesaba leer. Consideraba los libros como una mercancía, como cordones para los zapatos. La única persona que le había hablado de los tiempos anteriores a la revolución fue un abuelo que desapareció cuando tenía ocho años. 15. Fue jefe de sección en los espías y secretaria de una rama de la Liga de la Juventud antes de entrar en la antisex. 16. Durante un año estuvo destinada a producir pornografía para proles, haciendo libritos llamados Historias Deliciosas a una noche en un colegio de chicas. 17. En la Pornosec no había hombres. Dominaba la teoría de que los hombres podían ser más fácilmente corrompidos por las sociedades de las historias que manejaban. 17. Julia odiaba al partido y lo decía con terribles palabrotas, pero no podía ser una crítica seria de lo que el partido representaba. Solo atacaba la parte de la doctrina del partido que rozaba su vida. 17. No había oído hablar de la hermandad y consideraba estúpido pensar en una sublevación. A diferencia de Winston, entendía perfectamente lo que el partido se proponía con su puritanismo sexual. 18. Lo más importante era que la represión sexual conducía a la histeria y eso se podía transformar en fiebre guerrera y adoración del líder. 19. Ella lo explicaba así. Cuando haces el amor, gastas energías y después te sientes feliz y no te importa nada. No pueden soportar que te sientas así. Quieren que estés a punto de estallar de energía sobre el tiempo. 20. Todas esas marchas arriba y abajo, gritando y vitoreando banderas, no son más que sexo agriado. 21. Si eres feliz dentro de ti mismo, ¿por qué no ibas a excitar por el gran hermano y el plan trienal y los dos minutos de odio y todo el resto de su porquería? 22. Estaban sentados muy juntos en el suelo. Pensó Winston que Julia era muy joven, que todavía esperaba bastante de la vida. 22. En este juego que jugamos no podemos ganar, dijo. Unas clases de fracaso son mejores que otras, es todo. Julia no estaba dispuesta a aceptar que estuvieran vencidos. 23. También ella estaba condenada de antemano y, más pronto o más tarde, la policía del pensamiento la detendría y la mataría. Eso pensaba Winston mientras otra parte de su cerebro creía firmemente que era posible construirse un mundo secreto donde vivir a gusto. 24. Solo se necesitaba suerte, astucia y audacia. Ella se dio la vuelta y apretó su pecho contra él. 25. Tenemos que fijar la próxima cita, querido, le dijo. 26. Podemos volver a aquel sitio del bosque. Ya hace mucho tiempo que fuimos. Basta con que vayas por un camino distinto. Lo tengo todo preparado. Tomas el tren. Pero lo mejor será que te lo dibuje aquí. 27. Y tan práctica como siempre, amasó primero un cuadrito de polvo y, con una ranita de nido de palomas, empezó a dibujar un papel en el suelo. 29. Winston examinó la pequeña habitación en la tienda del señor Charrington. Junto a la ventana, la enorme cama estaba preparada con viejas mantas y una colcha raquítica. 30. En el hogar de la chimenea había una desvencijada estufa de petróleo, un sartén y dos copas, todo ello proporcionado por el señor Charrington. 31. Puso un poco de agua a hervir. Había traído café de la victoria y algunas pastillas de endulzante. Julia llegaría en diez minutos a las 19.30. 31. ¡Qué locura! Pensó Winston. Era inconcebible que Julia y él pudieran frecuentar este sitio más de una semana sin que los casaran. 31. Deseaba poder pasear por ella por las calles, hablando trivialidades y comparando objetos para la casa. 32. Vivir con ella en un sitio tranquilo. Los dos sabían que era una locura. Era como si avanzaran a propósito hacia sus tumbas. 33. Llegó Julia, le mostró una bolsa y dijo, «Deja que te enseñe lo que traigo». 34. En la bolsa había unas herramientas que tapaban varios paquetes de papel. 35. El primero que agarró Winston le trajo una sensación familiar. 36. No será dulce, ¿verdad? Dijo asombrado. Azúcar de verdad. Y acá tienes un magnífico pan blanco. 36. No esas porquerías que nos dan. Y un bote de mermelada. Y otro bote de leche condensada. 37. Y fíjate en esto. Es café, murmuró Winston. Café de verdad. Son provisiones del Partido Interior. 38. Esos cerdos no se privan de nada. Pero claro están los camareros y la gente que los rodea. 39. Cuando pueden se quedan con algo. También tengo té auténtico. 40. Después Julia le pidió ponerse de espaldas y no darse vuelta hasta que ella se lo dijera. 40. Hubo unos minutos de pausa hasta que ella dijo, «Ya puedes darte vuelta». 41. Por un segundo casi no la reconoció. Había esperado verla desnuda, pero no lo estaba. 41. La transformación había sido mucho mayor. Estaba pintada. 41. Winston nunca había visto ni se había atrevido a imaginar a una mujer del partido con maquillaje. 42. Al abrazarla sintió el olor a violetas sintéticas. 42. También perfume, dijo. Hicieron el amor y durmieron un rato. 43. Al despertar comentaron que les había quedado una hora antes de que cortaran la luz. 44. Julia tiró un zapatazo y echó un insulto a una rata que se escondió en un agujero de la pared. 45. Ratas, murmuró Winston impresionado. 46. Todo está lleno de ratas, dijo Julia. Las tenemos hasta en la cocina de nuestro hotel. 47. Hay partes de Londres en que se encuentran por todos lados. 47. ¿Sabes que atacan a los niños? Las más peligrosas son las grandes y oscuras. 48. Y lo más horrible. 49. No sigas, por favor, dijo Winston, cerrando los ojos con fuerza. 49. Querido, te has puesto palidísimo. ¿Qué te pasa? 49. Te dan asco. 50. No puedo soportarlas, dijo él. 50. No te preocupes, querido. Aquí no entrarán porque voy a tapar ese agujero con una tela. 51. Y la próxima vez que vengamos traeré yeso y lo cerraremos definitivamente. 51. Julia se levantó y preparó café. El aroma resultaba tan delicioso y fuerte que tuvieron que cerrar la ventana para no alarmar a la vecindad. 51. Zayn había desaparecido. Una semana no acudió al trabajo. 52. Unos cuantos indiferentes comentaron su ausencia, pero al día siguiente nadie habló de él. 53. Al tercer día, entró Winston en el vestíbulo del departamento de registro para mirar el tablero de los anuncios. 54. Uno de ellos era una lista impresa por los miembros del comité de ajedrez, al que Zayn había pertenecido. 54. La lista era idéntica a la de antes. Nada había sido tachado en ella. 54. Pero tenía un hombre menos. Bastaba con eso. Zayn había dejado de existir. 55. Es más, nunca había existido. 55. Hacía mucho calor. Se preparaba la semana del odio y había conferencias, desfiles, películas y toda clase de eventos. 55. La sección de Julia confeccionaba una serie de panfletos de atrocidades. 55. En la habitación de encima de la tienda del señor Charrington, Julia y Winston se quedaban echados en la cama, uno junto al otro, desnudos para estar más frescos. 55. La rata no volvió, pero las chinches se multiplicaban por el calor. No importaba sucia o limpia, la habitación era un paraíso. 56. Winston había engordado. Las varices ya no le molestaban. La vida había dejado de serle intolerable. Ahora casi tenían un hogar. A la pareja no le parecía mortificante verse tan pocas veces y solo un par de horas cada vez. 57. Lo importante era que existiese aquella habitación. Saber que estaba allí era casi lo mismo que estar en ella. 58. Julia y Winston sabían perfectamente. Ni un solo momento dejaban de tenerlo presente, que aquello no podía durar. Con frecuencia se entregaban ambos a ensueños de fuga. Se imaginaban que tendrían una suerte magnífica por tiempo indefinido y que podrían continuar llevando aquella vida clandestina durante toda su vida natural. 58. Pero los dos sabían que todo eso eran tonterías. En realidad no había escapatoria. E incluso el único plan posible, el suicidio. No estaban dispuestos a llevarlo a efecto. 59. A veces hablaban de rebelarse contra el partido de un modo activo, pero no tenían idea de cómo dar el primer paso. Incluso si la fabulosa hermandad existía, quedaba el problema de cómo entrar en ella. 61. Winston le contó a Julia la extraña intimidad que había, o parecía ver entre él y O'Brien, y del impulso que a veces sentía de decirle a O'Brien que era amigo del partido y pedirle ayuda. Era curioso que a Julia no le parecía una locura. 62. Semejante proyecto. Estaba acostumbrada a juzgar a la gente por su cara y le parecía lógico que Winston se confiara en un destello de los ojos. 63. Julia creía que íntimamente todos odiaban al partido, pero se negaba a admitir la posibilidad de que hubiera una oposición seria y organizada. 63. Ella había nacido y crecido dentro de la revolución, y no podía imaginar un movimiento político independiente. En todo caso, el partido era invencible y siempre existiría, y nunca iba a cambiar ni en lo más mínimo. 64. Una vez Winston hizo un comentario sobre la guerra contra Eurasia, y se quedó muy asombrado cuando ella, sin concederle importancia a la cosa, dio por cierto que no había tal guerra. 64. Pero Julia nunca discutía las enseñanzas del partido si no le afectaban directamente. Estaba dispuesta a aceptar la mitología oficial, porque no le parecía importante la diferencia entre verdad y falsedad. 64. A veces él le contaba de las descaradas falsificaciones que se hacían en el departamento de registro cumpliendo con las instrucciones del partido. Nada de eso la escandalizaba. 64. ¿Qué interés puedes tener en eso? ¿De qué te sirve saberlo? Julia no se interesaba en absoluto por las ramificaciones de la doctrina del partido. 64. Cuando Winston hablaba de los principios de Ingsoc, socialismo inglés, el doble pensar, la mutabilidad del pasado y la degeneración de la realidad objetiva, y se ponía a emplear palabras de neolengua, la joven se aburría espantosamente, además de hacerse un lío y se disculpaba diciendo que nunca se había fijado en esas cosas. 64. Un día llegó el esperado mensaje. Winston iba por el largo pasillo del ministerio, cerca del lugar donde Julia le había pasado el papelito, cuando escuchó una voz que sonaba como un preludio para hablar. 64. Era O'Brien. Por fin se hallaba cara a cara y el único impulso que sentía Winston era emprender la huida. El corazón le latía a toda velocidad. 64. He estado esperando una oportunidad de hablar contigo, le dijo. Estuve leyendo uno de tus artículos en neolengua. Tengo entendido que te interesa. 64. Solo soy un aficionado, no es una especialidad, dijo Winston. No he tenido que ocuparme de la estructura interna del idioma. 65. Pero lo escribes con mucha elegancia, dijo O'Brien. He visto la décima edición del diccionario de neolengua. 65. No, nosotros usamos la novena. Pronto sale la décima. Tengo una copia que te puedo pasar si te interesa. 65. Sí, me interesa, respondió Winston, comprendiendo la intención del otro. 66. Te va a sorprender la reducción de verbos. Te voy a dar mi dirección y puedes recogerlo en mi piso a la hora que te convenga. 67. Se hallaba frente a una telepantalla, como distraído. O'Brien buscó maquinalmente en sus bolsillos y sacó una pequeña agenda forrada, un cuero y un lápiz tinta morado, colocándose respecto a la telepantalla de manera que el observador pudiera ver bien lo que escribía. 67. Apuntó la dirección. Arrancó la hoja y se la dio a Winston. 67. Suelo estar en casa por las tardes, dijo. Si no, mi criado te dará el diccionario. 68. Ya se había marchado dejando a Winston con el papel en la mano. 69. Esta vez no había necesidad de ocultar nada. Sin embargo, grabó en la memoria las palabras escritas y horas después tiró el papel en un agujero de la memoria junto con otros. 69. No habían hablado más de dos minutos. Aquel breve episodio solo podía tener un significado. Si quieres verme, ya sabes dónde estoy. 70. Era en resumen lo que O'Brien le había dicho. Quizás encontrara en el diccionario algún mensaje. De todos modos, lo cierto era que la conspiración con que él soñaba efectivamente y que había entrado en un contacto con ella. 70. Winston sabía que más pronto o más tarde obedecería la indicación de O'Brien. Quizá el día siguiente, quizá al cabo de mucho tiempo, no estaba nada seguro. 68. 68. 69. 70. 80. 80. 80.